Haciendo música para todos los gustos Porque el sí Canta con la mano en el corazón Para la costa, sierra y selva Norte, centro y sur Es el único Robert Corazón Con su estilo diferente Campesinapa, camporonapa Viganta, jagrilla yanquichu Campesinapa, camporonapa Surgenta, jagrilla yanquichu Orgo pejasapén, miogajate y acoyaní Uy guachay con agua Caosay tatar poco y asuay Orgo pejasapén, miogajate y acoyaní Uy guachay con agua Caosay tatar poco y asuay Amayaquispaya, amaguajapaya Robert, así es la vida Fulgriukuna, distikuna, amaguayuchichu Caosay mamayquita Chancas mekaniko, ya warniku Caosay tatar poco y asuay Sañar eros payetan, miogajate y acoyaní Chancas mekaniko, ya warniku Caosay ramay, atar eros payetan, miogajate y acoyaní ¿Por qué sufres corazón? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Cuando se persevera, se logra Retrasado en la vida Siempre trabajando por San Jerónimo El amigo del pueblo Henry Palovino Chancas mekaniko, ya warniku Caosay ramay, atar eros payetan, miogajate y acoyaní Manamre cerosay pichu Chancas mekaniko, ya warniku Caosay ramay, atar eros payetan, miogajate y acoyaní Vamos, reba el corazón, canta con ese sentimiento Pachamama, pachamama, amaguindakichu Chancas mekaniko, ya warniku Amabinakichu Conicu yahuay, amabinakus Conicu yahuay, amabinakus Vamos ahora Vamos ahora Pero sin llorar Amigo, amabinakus Amabinakus Robert, Robert Corazón Amabinakus 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 Amabinakus